Es una patrulla aquí, mira. Es arriba del túnel, güey. Ni suena esta madre a la verga. Híbrido, pues. En este modo es híbrido. Soy otra. Ah, entonces... Entonces no es tan verga el nero con los carros. Sí, pues. Se la peló. Enfrente, enfrente, enfrente. Reza, reza, reza. No mames, güey. No mames, güey. Te amo. Se quería levantar, pues. Sí, qué loco el careco, güey. Se va a revivir, mira. Fíjate, güey, todavía, güey. A la verga, güey. No sé por qué se bajaron del carro, güey. No, pues, yo me morí a la verga, güey. ¿Por qué explotar? A mí se me afloró que se bajaron antes, güey. No, no. ¡Ah, llegó ese vato, güey! Te pasaste de verga, güey. No está. ¡Ah! 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 ¡Ah!